Bueno, pues muchísimas gracias a la Universidad de Quilmes y a Claxo por esta posibilidad de poder compartir con ustedes esta presentación que tiene un título medio extraño. Me baso yo en un libro de un británico que acaba hace algún tiempo de publicar un libro que se llama La extraña no muerte del neoliberalismo. Y entonces a partir de ahí decidí yo plantear esta presentación como la no extraña persistencia de la narrativa de mercado, o sí que ustedes quieren, de la narrativa neoliberal en México, que tiene mucho que ver con las discusiones que señalaban hace un rato tanto Laura como Carlos. Bueno, ya el programa amenazó, si ustedes vieron, de que no se pudo bajar todas las gráficas de una manera completa, así es que vamos a ver si no tenemos demasiados problemas. Bueno, primero yo quisiera hacer una reflexión junto con ustedes de mediano plazo, por decirlo así, de los últimos, alrededor de los últimos 30 años en México. México es un caso en América Latina, digamos con una cierta excepcionalidad, como vamos a verlo a continuación. En algunos sectores, sobre todo medios financieros internacionales, el caso mexicano es presentado como un caso relativamente exitoso, en donde se dice los fundamentos de mercado funcionan muy bien, la economía es estable, y bueno, vamos a comentar algunas cuestiones al respecto. De entrada digo que es tan estable que no crece, entonces vamos a cuestionar esa visión optimista que se tiene en algunos medios sobre México. En México tenemos un largo periodo de reformas de mercado, o reformas neoliberales, muy vinculadas al consenso de Washington desde 1985. El consenso se genera como tal, el concepto a finales de esos años 80, pero desde 1985 México empieza a aplicar ese tipo de políticas, que después John Williamson reunió en lo que le llamaba el consenso de Washington. No voy a leer todo esto que está aquí presente, simplemente pongo el decálogo del consenso de Washington y señalo cómo en los últimos 30 años en México ha habido, digamos, una coalición tecnócrata muy importante que ha logrado mantener consistentemente un conjunto de reformas. alrededor de la disciplina fiscal, por ejemplo, nosotros tenemos una ley de responsabilidad fiscal que trata de llevar el déficit público a cero, es la política que le llamamos la política del déficit cero. La reorientación del gasto público también se ha dado de una manera muy importante, especialmente con una reducción de la inversión pública y de la reducción de algunos subsidios que eran generalizados. Reforma fiscal, pasamos a algunas cosas. Liberalización financiera. México ha sido en esta época extremo en los procesos de liberalización financiera, de entrada de capitales, apertura a inversiones externas en la bolsa, inversiones extranjeras directas, liberalización de tasas de interés, etcétera, etcétera. No me voy a entretener. Paso a la liberalización comercial, también en eso México fue muy, digamos, desde 1985 inició los procesos de apertura, de tener una economía relativamente cerrada, fuertemente cerrada, se dio un cambio brusco a una apertura comercial prácticamente ilimitada. La apertura a la inversión extranjera directa también, como lo pedía el consenso de Washington, en el caso de México ha sido muy importante, en automotrices, por ejemplo, en cuestiones también de informática, y últimamente también en las mineras, las inversiones de las mineras en México ha sido muy intensa, con un proceso de liberalización de las inversiones, inversiones que facilita mucho la entrada, sobre todo el capital canadiense. Por ejemplo, México, en el observatorio de los conflictos mineros, en América Latina, México es el que más conflictos tiene, después de estas inversiones que se han dado en América Latina, y en México en particular. Procesos de desregulación también, generación de estándares prudenciales, nuevos códigos financieros, creación de una comisión federal de competencia, todavía con muy limitados alcances, pero ahí está, y privatización de los ejidos, especial de la tierra en el sector agrario, y garantías muy fuertes a la inversión extranjera directa, a través de los acuerdos firmados con diferentes países de protección a la inversión. Entonces, todo México tiene 30 años con este proceso de reformas, y en este tiempo se ha mantenido una narrativa muy constante, una estrategia discursiva, y es una estrategia pro-reformas de mercado, que atraviesa todo este ciclo, y tiene, digamos, tres características. Más adelante voy a hablar del ciclo reformista, que sería muy interesante verlo en América Latina, en otros países que están regresando a este tipo de políticas. Cada reforma que se discute y se empieza a aplicar, es considerada en la narrativa como vital para la vida de la nación. Si no se hace esta reforma, el país se va al desastre, tenemos que reformar, y se inicia una nueva fase de la vida de la economía nacional. Se dice, cuando se culmina la reforma, hemos reinventado el país, tenemos otro país totalmente diferente, porque tenemos una nueva ley, ese tipo de cosas. Al final del proceso, termina la reforma, y luego se dice, bueno, todavía no basta, requerimos más reformas. Así llevamos 30 años. Bueno, tenemos esta reforma, pero vamos a necesitar otra más. Después de varias décadas, además, se va reconociendo que el proceso es de largo plazo. Después de cuatro décadas, en el caso de México, aún no se ha completado el proceso. Tres décadas, ahí me lancé una, estoy profetizando, pero no se ha completado el proceso. Por ejemplo, el mexicano que dirige la OCDE, José Ángel Gurría, dijo hace un poco que si México continuaba con tanto éxito sus políticas, más o menos en el 2050, estará acercándose al nivel de vida promedio de los países de la OCDE y de Europa. O sea, bueno, todavía 2050. O sea, todavía nos queda, pues, un poco por avanzar. ¿Cómo es el ciclo narrativo? Yo me puse a trabajar sobre estas reformas que yo he vivido en mi vida, he estado en mi vida profesional, soy de la generación reformista que vivimos estas reformas de mercado en el país. Me encontré nueve ciclos que se repiten casi siempre en la reforma de las tierras, en la reforma fiscal, en las reformas de inversión extranjera, en las reformas financieras. Casi siempre está detrás de este ciclo. Y es, primero, se identifica la necesidad de la reforma. De pronto aparece un think tank o una persona y dice, hay que reformar el apartado de relaciones financieras con el exterior porque tenemos un desastre, tenemos que renegociar la deuda y toda una serie de cosas, hay que hacerlo de una manera. Si no lo hacemos, el país se nos va al caño, decimos en México. Y luego viene una siguiente etapa de diseño reformista, se diseña la reforma, se plantea cómo se van a dar los diálogos con los diferentes grupos y se lanza la diseña, la reforma. Viene en esta etapa también una búsqueda de legitimación nacional e internacional ante la opinión pública y ante actores políticos y sociales. Entonces, se plantea en campañas muy fuertes nacionales e internacionales que es muy urgente quitar los controles de precios porque han sido un desastre, necesitamos un sinceramiento, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces se dice ese tipo de cuestiones. Viene después una etapa de superación de obstáculos de tipo político porque aparecen actores que están en contra de la reforma. Entonces, se generan aliados y se identifican los opositores y los opositores que se identifican generalmente son gentes atrasados, que no entienden lo que pasa en el mundo, que están fuera de la jugada, que son populistas también, todo ese tipo. Sí, exactamente, son los mismos discursos. Se plantean ese tipo de cuestiones. Luego viene la quinta etapa. Se formaliza la reforma a través de un proceso legislativo que implica fuertes debates a veces en el Congreso. En México no tan fuertes. Aquí, de repente, en otros países, sí hay algunos debates que nos ha tocado observar. En México no hay grandes debates al respecto. Por ejemplo, en la reforma energética hubo algo de debate en el caso mexicano, pero bastante controlado. Y, bueno, se da este proceso legislativo y en el mismo proceso, junto con la etapa anterior, se localizan los opositores viejos que no entienden lo que pasa en el mundo y que no entienden que ahora lo que hay que hacer es privatizar las empresas petroleras porque la inversión va a llegar a raudales. Cuando se reforme va a llegar a raudales. Tenemos ya dos años y no ha llegado casi nada a nuestro país, pero, bueno, a raudales. Igual, la reforma financiera. Hay que entregar los bancos al capital grande porque va a traer crédito al país. No, hombre, es impresionante el crédito que va a traer al país. Pasó la reforma financiera, la extranjerización de la banca en México y, bueno, el crédito al sector privado es 20% del Producto Interno Bruto, cuando en otros países, por ejemplo, como Corea es 120% del Producto Interno Bruto. Entonces aquí, pero van a llegar a raudales. A ver cuándo. Y luego viene la celebración de los cambios. Se legisla y viene la fiesta nacional. Hasta hemos cantado el himno nacional. Un presidente nos puso a cantar frente a la televisión el himno nacional por esta reforma que ya cambió el país, ya somos un país moderno. Y así, así. Se difunden las nuevas expectativas y se empieza a plantear. Esa es la séptima etapa. Se empiezan a difundir. Miren lo que viene. Pues lo que viene es va a incrementarse el Producto Interno Bruto, va a caer la pobreza, la desigualdad. Casi no va a haber mexicanos que se vayan a Estados Unidos porque va a haber tal cantidad de empleo acá que, bueno, es todo ese tipo de cuestiones. Van a ir a comprar. Sí. Y viene la octava fase que es incorporación e institucionalización en la vida política y económica cotidiana. Ya ahora la reforma energética ya se está viviendo en el país. Bueno, en México eso no se había visto, dada nuestra historia. Pues ya va a llegar la Shell, ya van a llegar otros, es lo más normal, van a comprar gasolineras, y va a ser el mundo maravilloso. Y luego viene la novena. Ah, caray, todavía nos falta. Necesitamos una nueva reforma para complementar la anterior. Cambiamos el país, pero nos falta todavía. Y ahora viene la siguiente reforma que va a ser muy importante y que nos va a modificar. Y así llevamos 30 años con este proceso de reformas. Esta narrativa, ya repetida constantemente, bueno, es extraña su persistencia. Es cuestionable frente al desempeño económico y social. Vamos a ver la excepcionalidad de México en América Latina en los últimos 30 años, especialmente en los últimos 10, 15 años. ¿Qué ha pasado con estas reformas maravillosas en México? Bueno, si nosotros vemos en América Latina, digamos, de los años 90 a los años 2000, tenemos un proceso en donde lo más relevante es la reducción de la pobreza, como lo vemos aquí con datos de Cepal, en términos promedio. También, aunque baja poco la desigualdad en América Latina, pero si ustedes se fijan, hay un quiebre de tendencia. América Latina, el subcontinente más desigual del mundo, empieza a reducir la pobreza de una manera todavía insuficiente, pero hay un cambio de tendencia. Vamos a ver lo que pasa en 2015, 2016, con los datos que Cepal nos va a proporcionar. Yo tengo algunas preocupaciones al respecto. Y el crecimiento, aunque América Latina no crece al ritmo de la época sustitutiva, de la sustitución de importaciones, pero crece. Y vamos a ver qué pasa con este país que ya se transformó. Cuando se hizo el Acuerdo de Libre Comercio, se dijo México va a crecer a tasas del 7% anual. Ahora que se hizo la reforma energética, se dijo México va a crecer al 7%, otra vez igual, con unos 20 años, 25 de diferencia. ¿Y qué ha pasado con el crecimiento mexicano? Si ustedes ven, esta es una gráfica de medio siglo, donde está la etapa sustitutiva con tasas de crecimiento que eran del producto per cápita, eran crecimientos interesantes en promedio del 4 o 5% anual del producto per cápita. ¿Y qué es lo que está pasando? Ahora estamos tendiendo a cero. Efectivamente, somos un país estable. Estable perversamente porque no crecemos. Entonces, ahí está. Por eso se extraña la persistencia. Se supone que esta narrativa debe sostenerse cuando hay un desempeño maravilloso. En el caso mexicano, no es el caso. Si nos comparamos con otros en los últimos años, con todo y años dolorosos para Argentina, para Brasil, bueno, en los últimos años, México es, en los países de economías grandes de América Latina, es el que sale, digamos, con peor desempeño. Chile aparece con un desempeño un poco mejor porque no tuvo, digamos, las caídas dramáticas que tuvieron Brasil, México y Argentina en algunos momentos. Pero bueno, Chile tiene otras cuestiones que discutirle, pero en este, bueno, aquí desafortunadamente no me salió una gráfica en donde habla de la persistencia de la pobreza en México. Bueno, de memoria se las voy a decir, el hecho de que esté en blanco también puede ser simbólico porque no ha pasado nada. O sea, ¿qué ha pasado con la pobreza en México de 1992 a 2014? Era 52% en 1992, es 53% en 2014. Es decir, la pobreza, somos estables, estables en la pobreza, estables en el no crecimiento y ya no aparece la desigualdad, estables en la desigualdad. México reduce ligeramente su desigualdad, pero menos que otros países de América Latina. Entonces, por eso yo digo que tenemos una estabilidad perversa en el conjunto del país. Vean ahí en el gráfico comparado de pobreza de América Latina. Efectivamente, si vemos ahí falta una línea que es la línea de América Latina, o sea, eso de hacer los textos en Mac y luego pasarlos en PC tiene sus costos y bueno, pues no está completa la gráfica. Pero vean, la línea de México es la línea, no sé cómo se ve ahí, un poquito moradita, morada, en donde México tiene una pobreza en los años 90 que empieza a bajar y luego repunta en 2014 y ya está. Estos son datos de Cepal, no son los datos oficiales de México. Los datos oficiales de México la pobreza es un poco más alta que los mismos que proporciona la Cepal. Más alta, sí. Sí, porque Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social es un poco también ahí un ente raro que surgió en México que tiene una propuesta, digamos, un poco más exigente de medición de la pobreza a partir de los derechos sociales. Bueno, y ahí tienen ustedes los casos, por ejemplo, la reducción de la pobreza en Argentina, en Brasil, también Argentina y Brasil más notables. Entonces, México es excepcional entre las grandes economías en este sentido, ¿no? Sigue con una pobreza extraordinariamente alta a pesar del tamaño de su economía. Y la desigualdad, aquí vean ustedes también, en América Latina hay una reducción de la desigualdad, que es la línea que empieza en 94, si ustedes ven ahí, hay una reducción, y México y México más o menos va en la línea de la reducción de América Latina, sin embargo, Brasil y Argentina tienen una reducción de la desigualdad mucho más notable que la mexicana. Chile, ahí es como México, ¿no? Chile resuelve en buena parte, una buena parte de sus problemas de pobreza extrema, pero no la desigualdad, se parece bastante a México en ese sentido. Esta es una comparación de México con el libro de Piketty, el de francés que escribió su libro en 2013, finales de 2013 sobre la desigualdad, no voy a presentar toda la gráfica, y él compara, el caso de Estados Unidos para Piketty es el caso de la desigualdad extrema entre los países desarrollados. Nada más me quiero fijar en el 1%, ¿qué controla el 1% de ingresos? En Estados Unidos en 2010, el 1% controlaba el 12% de los ingresos, y él decía, Piketty dice, eso es notablemente extremo y grave. Bueno, pues una actualización de un investigador del Colegio de México, Gerardo Esquivel, acaba de hacer un trabajo y el 1% mexicano controla el 21% del ingreso nacional. O sea, hay una extraordinaria, no son datos oficiales, puede ser muy cuestionable, pero si ustedes ven los datos oficiales, los otros, los otros sí son oficiales, 10% mayor, 40%, etcétera, México está muy cercano al nivel muy alto de Estados Unidos de desigualdad. Entonces, ¿qué pasa con las reformas de mercado y su éxito? tienen un desempeño muy limitado en términos sociales y en crecimiento también. Si vemos las medidas de distribución del ingreso funcional, o sea, cómo nos repartimos el PIB entre trabajo y capital, México tiene una estructura impresionantemente regresiva, en donde el trabajo solamente tiene el 30% del producto interno bruto. En Europa, en los países europeos, es al revés exactamente. Ya no me da tiempo de poner la gráfica. Países capitalistas actuales tienen al revés. En América Latina andaremos por en medio en varios países, México es extremo en su desigualdad y vean la otra vez la estabilidad perversa. Incluso pierde un poco el trabajo. Ya voy a pasar esto de salud porque ya para acercarme a ir terminando. Bueno, lo anterior era la extraña persistencia. Bueno, ¿cómo se mantiene esta narrativa? ¿Cómo es posible políticamente que se mantenga? Voy a hablar de la no extraña persistencia lo que le llamamos el estancamiento estabilizador. Hay un nuevo modelo en México el estancamiento estabilizador que hay sectores de gran poder que en México están encantados con el estancamiento estabilizador. ¿Por qué? Ay, no está esta gráfica que era bueno, la anterior. Era la caída de la inflación en el caso mexicano. el verdadero indicador que las élites económicas y tecnocráticas ven en México es si la inflación está siendo controlada. Y si vemos las gráficas de inflación de México de los años 80, 90, no tuvimos la hiperinflación que tuvieron varios países de América del Sur, pero llegamos a tener una inflación interesante, cercana en algunos momentos al 200% anual y actualmente las cúpulas de poder están felices. México por fin tiene el desarrollo, 2% de inflación y ya tenemos entonces ese es el indicador de adeveras. Vean ustedes en la comparación con Argentina y Brasil como, bueno, ahí están las hiperinflaciones de Argentina y Brasil, estamos hablando ahí de décadas con promedios anuales de inflación, la hiperinflación de Argentina y Brasil, México es otra vez la gráfica un poco morada o lila como ustedes quieren, no sé cómo alcance a verse, pero se reduce la inflación hasta llegar en los años de 2010 a 2015 una inflación de 3.8% en promedio anual, como la chilena más o menos. Entonces ahí compartimos con los chilenos este punto. Entonces las tecnocracias están encantadas con el estancamiento estabilizador. También vean el déficit en cuenta corriente, tuvimos épocas muy difíciles, muy complicadas en los años 80 previos a las reformas con unos déficits muy fuertes y ahora y ahora vean cómo se aplana la línea y tenemos déficit pero son déficits relativamente manejables. Entonces las cúpulas en el poder dicen estamos muy bien, funciona bien la economía mexicana. Aquí hay otra gráfica que no, esta sí no recuerdo cuál es, me disculparán, creo que era la de déficit comercial pero bueno no sólo cuenta corriente no cuenta corriente sino sólo comercial. Bueno, pero hay otro, o sea, hay algunos indicadores en el estancamiento estabilizador que les encantan a las cúpulas en el poder y a los sectores financieros internacionales. Si en México tiene una economía estable, quiere decir los inversionistas saben a qué tirarle. Si quieren invertir saben lo que puede pasar en 10 años en términos de precios, en términos de tipo de cambio, con todas las movidas últimas, etcétera, en términos de relaciones comerciales. Pero vamos a ver otras cuestiones más de tipo político que están detrás de la no extraña persistencia de la narrativa neoliberal en México. Es una sólida coalición conservadora nacional internacional e internacional. O sea, la tecnocracia mexicana ha sido extraordinariamente hábil para aliarse con otros, especialmente con el sector financiero y sectores puntas manufactureros internacionales. ¿Cuáles son los elementos? Yo diría cinco puntos. Una coalición conservadora nacional con presencia histórica. hace 60 años en la época sustitutiva existía un núcleo dentro del aparato público que un economista conservador les llamaba los capitalizadores. Eran los tecnócratas que decían no hay que repartir el pastel antes de producirlo. Hay que capitalizar y producir. Ya cuando esté el pastel repartimos algo. Y había otro grupo que eran los reformistas sociales que decían no, lo que hay que hacer es desde que estemos en la producción vamos repartiendo al mismo tiempo y se generó una pugna en el PRI entre estos dos sectores. El grupo de capitalizadores ha sido muy persistente y los directores dirigentes de estos capitalizadores mandaron a sus discípulos a estudiar a Chicago a Yale a estas universidades. Entonces se formaron en el extranjero especialmente en Estados Unidos y además generaron sólidas alianzas internacionales. Por ejemplo vean ustedes en el Fondo Monetario Internacional ha habido mexicanos que compitieron por la dirección del Fondo Monetario Internacional que fue Carstens Agustín Carstens que hoy dirige un aparato muy importante de política económica dentro del Fondo Monetario siendo el director el gobernador del Banco de México en México. El BID tenemos por ejemplo estoy poniendo solo ejemplos tenemos a Santiago Levy que es vicepresidente del BID que promueve un cambio en las políticas sociales de América Latina y de México. El dirigente de la OCDE de los últimos años es José Ángel Gurría economista de este mismo paradigma que fue el que promovió la renegociación de la deuda mexicana en la época de Carlos Salinas de Gortari. O sea, la tecnocracia mexicana está muy bien localizada en términos financieros internacionales. Luego tenemos una coalición conservadora con puertas revolventes diría Stiglitz o ahora lo están discutiendo esto en España tratan de prohibirlo. Es puertas revolventes como esas que hay en los hoteles en donde entra uno sale giratorias entra uno sale y vuelve puede volver a entrar vinculadas a fuertes empresas privadas nacionales e internacionales a través de privatizaciones. O sea, importantes funcionarios mexicanos promovieron las privatizaciones salieron del gobierno y dirigen empresas o se compraron son accionistas. Ernesto Zedillo el presidente dirigió él propuso la privatización de los ferrocarriles y ahora él es consejero de una de las empresas que reciben que tienen esta concesión una empresa de Estados Unidos y así podemos ver diferentes ejemplos se liberalizó se privatizó el sector de telecomunicaciones y tenemos a un funcionario muy importante mexicano dirigiendo una telefónica etcétera etcétera entonces son puertas revolventes que te generan una coalición muy sólida muy importante de intereses y luego una coalición conservadora partidaria PRI-PAN o sea la derecha mexicana que ha dirigido la transición entre comillas de la democracia mexicana está de acuerdo con estas políticas entonces una coalición transeccional cambia de partido no hay problema esa tecnocracia sigue ahí y esos mismos siguen siendo funcionarios en uno u otro gobierno del PRI o del PAN y es transpartidaria algunos se pasan del PRI al PAN o sin partido y ahí están son muy flexibles políticamente y es una coalición conservadora vinculada a una comunidad epistémica institucionalizada formación de tecnócratas en Estados Unidos ya dijimos pero además crean una universidad el ITAM ¿de dónde salían los funcionarios públicos en los años 50, 60, 70 de la UNAM? ¿hoy de dónde salen los principales del Instituto Tecnológico Autónomo de México generado por empresarios privados y Alberto Balleres hoy es uno de los principales inversionistas mineros en México y además de otras cosas entonces generan su propio cuerpo académico importante junto con otras instituciones entonces vean por diferentes lugares que tenemos una coalición tecnocrática muy bien armada muy poderosa a pesar de los malos desempeños no importa tienen capacidad para mantenerse y termino ay que bueno que está pensé que esa iba a desaparecer no desapareció bueno ahí está uno de los claros ejemplos de esta coalición ah es que me faltaba decir lo que está en el título o sea esta coalición ha promovido una transformación del capitalismo mexicano hacia lo que un colega del colegio de México le llama capitalismo de subcontratación internacional o sea tenemos un capitalismo vinculado al exterior no preocupado por el mercado interno consolidado por esta coalición poderosa que lo que le preocupa es esto es la vinculación con el exterior vean ustedes como de ser una economía relativamente cerrada México con 20% del comercio importaciones más exportaciones en relación al PIB y ahora estamos coqueteando con el 70% o sea nos hemos exteriorizado de una manera impresionante somos de las economías más exteriorizadas en este sentido y que le interesa a una economía exteriorizada el mercado interno no le interesa la relación con el exterior exportar e importar para exportar no importar para el mercado interno y hay esta que lástima que no está esa gráfica les iba a presentar la un apagón estadístico un apagón les iba a presentar la comparación un símbolo nada más porque no puedo detenerme más además el símbolo es el salario mínimo el salario mínimo en la época de las reformas de mercado en México ha caído en su poder de compra aproximadamente un 60 70% y ahí estaba la gráfica entonces se presenta México Chile Brasil y Argentina en salario mínimo desde 1980 hasta 2014 la gráfica mexicana es así el salario mínimo con datos de Cepal así una caída impresionante en el poder de compra del salario mínimo el salario mínimo mexicano hoy en dólares es como alrededor de 110 dólares al mes hay países de Centroamérica que tienen un salario mínimo más alto que el mexicano y el salario de Argentina iba hacia abajo y bueno en los años 2000 repunta de una manera impresionante el brasileño también pero no a un a un ritmo tan impresionante y notable el salario mínimo chileno también aumenta de una manera importante sobre todo en el proceso de la democratización cuando el no derrotó a Pinochet a partir de ahí viene un incremento del salario mínimo y quería presentar esa gráfica como ejemplo para decir ahí está el corazón la coalición conservadora en México es tan 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 severa tan tecnócrata que están felices con el salario mínimo se presentó el año pasado una propuesta de incremento del salario mínimo a partir de una iniciativa del gobierno del distrito federal y el escándalo fue enorme en esa coalición conservadora que si aumentaba el salario mínimo 8% piensen ustedes 110 dólares 120 iba a haber una inflación tremenda que no se podía incrementar el salario mínimo porque no había incremento en la productividad de los trabajadores que primero trabajen y luego se les va a incrementar etcétera entonces fue tal la coalición entre empresarios y tecnócratas que terminó por darse carpetazo al asunto esa es la muestra más clara de esta idea del capitalismo de subcontratación internacional que para el capital internacional es muy cómodo tener estos salarios en México entonces termino tenemos una extraña persistencia de una narrativa de mercado en México que ha fracasado en dinamizar la economía que ha fracasado socialmente pero es una no extraña persistencia debido a esta coalición conservadora que empezó a sincerarse en la política económica hace 30 años y no termina todavía de sincerarse muchas gracias aplausos gracias gracias